Hemos venido aquí porque hace tres días, solo hace tres días, pero hace 20 años, con un alcalde socialista, Odón, el Orza que está aquí, y con un presidente socialista en España, Felipe González, se regeneró y se construyó toda una playa, la playa de la Azurriola, la playa que tenemos detrás. Y fue una historia de amor, un comienzo del entendimiento, del acuerdo entre un presidente de gobierno socialista, como vas a ser tú, Pedro, a partir de las elecciones de noviembre, y un alcalde socialista, como lo seré yo en San Sebastián, donde San Sebastián... ...donde desde San Sebastián y desde Madrid, los socialistas volvamos a demostrar que esa historia de amor también tiene continuidad. Y tiene continuidad, yo te voy a pedir solo tres compromisos. Una, y me lo preguntabas ahora, ¿dónde termina el paseo? Pues que el paseo por fin termine. Que volvamos a conseguir que la pasarela peatonal marítima de Montpás, desde Sagüés, sea una realidad. Que la paró Bildu. ¿Pero la paró Bildu con quién? Con su socio necesario, con el PNV. Que votaron ambos que no para que no se construyera. Una pasarela que nos vuelva a situar entre las mejores ciudades del mundo en cuanto a sus paseos marítimos. Pero dos cosas más te quiero pedir. Un compromiso con la capitalidad europea 2016. Un proyecto de todos. Un proyecto también con alma socialista. Con el apoyo de un gobierno socialista en Madrid y un gobierno socialista en la ciudad de San Sebastián. Una capitalidad que requiere de la convivencia y el acuerdo entre todos. ¿Y que quién la paró? Bildu. ¿Pero quién fue el socio para también pararlo? El gobierno vasco del PNV que lleva dos años poniendo palos en la rueda también de la capitalidad. Y finalmente, un tercer proyecto. Mi querido Iñaki, estación del tren de alta velocidad en la ciudad de San Sebastián. Un proyecto también con alma y con sentido socialista. Que se impulsó con el alcalde socialista y con gobiernos socialistas en Madrid y en Lacua. Y que cuando ha vuelto el PNV, ha vuelto a ser el socio de Bildu para volver a decir que no. Por tanto, a esa alianza del no, a la alianza del PNV y de Bildu, que para San Sebastián es la alianza del no, les vamos a ganar. Y el Partido Socialista va a volver a tener la alcaldía y tú vas a ser el presidente del gobierno de España. Muchas gracias y a ganar. Y ahora os dejo con Denis Hichaso. Egun Ondanoy, voy a ser muy breve, quiero trasladaros tres ideas. La primera de ellas tiene que ver con este territorio nuestro que es Guipúzcoa, en la que serán citas las mejores empresas, los mejores cocineros del mundo. Tenemos grandes capacidades y grandes recursos. Y sin embargo, amigas y amigos, somos incapaces de llegar a acuerdos. Y ese es un mal que tenemos que superar. Y lo tenemos que superar con nuestro mejor ADN, el ADN de los socialistas vascos, de los socialistas guipuzuanos, que sabemos llegar a acuerdos, que queremos llegar a acuerdos y que no teatralizaremos los desacuerdos, como está haciendo el PNV y Bildu, en una guerra de trincheras que nos está atascando y nos está paralizando el territorio. Este es un territorio muy plural y muy diverso, pero para nosotros eso es sinónimo de riqueza. Y nosotros queremos convertir esa riqueza y esa diversidad en algo que se pueda metabolizar, algo que se pueda digerir y algo que se pueda gestionar, para poder avanzar. Porque realmente seguir atascados en el enfrentamiento, y realmente me da mucha rabia ver cómo algunos hacen campaña exagerando el desacuerdo, entre Bildu y PNV exageran el desacuerdo por si ya no tuvieran suficientes desacuerdos, lo exageran más, porque les parece que esa es su seña de identidad, la nuestra, amigas y amigos, es el entendimiento, es el acuerdo y es el encontrarnos para poder avanzar. Porque cuando un territorio se plantea el todo o el nada, casi siempre es nada. Casi siempre es nada. Y es así como no solamente los últimos cuatro años, sino muchos más, llevamos paralizados. Porque esas plataformas del NO, que bien decía Ernesto Gasco, no solamente las tenemos ahí permanentemente frenando los proyectos, frenando la pasarela de Montpás, frenando el tren social de la gente que es el topo, frenando la llegada del tren de alta velocidad, frenando el Centro Nacional para Investigación sobre el Envejecimiento. Es que ahora están gobernando. Es que ahora esas plataformas del NO están gobernando gracias al Partido Nacionalista Vasco. Y eso lo tenemos que superar con capacidad de acuerdo. Nosotros somos útiles y esa fragmentación que existe en Guipúzcoa la vamos a convertir en una riqueza. Porque sabemos acordar, Pedro, y sabemos hacerlo también en España. Estoy convencido que tú serás presidente gracias también al acuerdo, a nuestra capacidad de acordar y de encontrarnos unos y otros. Segundo elemento. Hay quienes solamente ven problemas y amenazas. Y sin embargo, detrás de ellas hay grandes oportunidades. El cambio climático es verdad que es un problema y es una amenaza a corto plazo. ¿Cuántas veces, Ernesto, cuántas veces, Odón, hemos tenido que arreglar el paseo nuevo? ¿Cuántas veces hemos tenido que superar todos esos embates y episodios cada vez más duros de la climatología? Hay que pensar a largo plazo. Y hay que pensar que el cambio climático, además de mitigarlo, nos tenemos que adaptar. Y las ciudades costeras, y esta desde luego lo es, y todo el litoral guipuzcuano, tendrá que adaptarse al cambio climático. Por tanto, necesitamos miradas de largo plazo y estrategias acordadas, como decía antes. Y para eso, tenemos que convertir lo que ahora mismo algunos ven como una amenaza, que están atenazados en una gran oportunidad. La economía verde, Pedro ha estado hablando con unos estudiantes exiliados, porque no han encontrado aquí oportunidades. Es una gran oportunidad. Estudiantes en Alemania, en Holanda, en el Reino Unido, que están trabajando, muchos de ellos, en el campo de la eficiencia energética, en el campo de las energías renovables. Y aquí, algunos, que no se enteran de que tenemos un 95% de dependencia energética, no quieren trabajar en esos campos de futuro, donde además se van a sembrar novísimos yacimientos de empleo. Y también en el tema de los residuos, que algunos lo ven como un problema. Y es una grandísima oportunidad, porque el reciclaje permite no consumir tantos recursos. Y necesitamos hacer una economía verde. Y somos también, amigas y amigos, el Partido Verde, y el Partido de la Ecología, y el Partido del Medio Ambiente. Otra gran amenaza que algunos ven como efectivamente un problema, y sin embargo se puede ver como una oportunidad, es el envejecimiento y la pirámide poblacional, que la tenemos invertida, y no sabemos en estos momentos quién va a pagar nuestras pensiones. Y sin embargo, tenemos que poner en valor que hay todo un cuerpo y un sector sociosanitario que es enormemente rico en Guipúzcoa, que es un tercer sector, que está Atzegui, que está Gautena, que está Aspace, que está Gureac, para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Eso tiene muchísima fuerza. Y eso es un capital que nos enriquece muchísimo. Y además, para convertirlo en oportunidad, aspiro a que por fin, de nuevo, de acuerdo con el gobierno de España, se construya el Centro Nacional para la Investigación sobre el Envejecimiento. Un Centro Nacional de Referencia, que no es casual que venga aquí. Odón consiguió, junto con Pachi López y Doña Mendía, el gobierno vasco y el gobierno central, cuando Cristina era ministra, que se ubicara aquí. Y no es casual. Primero, porque lo peleamos, porque había voluntad política, y porque había simpatía y esa relación de amor que bien ha dicho Ernesto con San Sebastián. Y segundo, porque aquí hay un ecosistema en el campo de las neurociencias. Porque está Cita Alzheimer, porque está Tecnalia, que está hablando sobre las nuevas oportunidades que nos brinda el envejecimiento y las personas mayores en el terreno de la investigación, en el terreno de los cuidados, pero también en el terreno del consumo en relación al turismo y en relación a toda esa capacidad de renta que tenéis las personas mayores y que presentáis también nuevas oportunidades. Por tanto, quiero, insisto, convertir en oportunidad lo que algunos ven como una amenaza. Y eso está recogido aquí, amigas y amigos, en el libro blanco de Guipúzcoa, que yo, con todo el respeto, te voy a hacer entrega ahora mismo, Pedro, porque aquí es donde están recogidas las claves para el futuro de Guipúzcoa y estoy convencido de que algunas de ellas también pueden ser claves para el conjunto de España. Y termino, y termino con la última idea, y termino con la última idea. Aquí hemos estado sembrando, trabajando y luchando por la paz y por la libertad durante años. Que no se nos olvide. Parece una página pasada y algunos pretenden pasarla sin siquiera leerla. Y eso no puede ser. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nosotros. Hemos dado hasta la vida para conseguir este escenario de paz que nos permite pasear con tranquilidad con nuestro secretario general que pudo salir a correr por la concha el otro día y, como bien me recordaba ahora, eso no hubiera sido posible en otros tiempos. Y lo hemos conseguido nosotros, resistiendo, resistiendo y defendiendo la libertad. Por supuesto que sí. Y ahora, lo único que pido es que no solamente no nos olvidemos y hagamos memoria. Pido también que ese valor tan preciado como es la libertad y como es la convivencia, la sigamos regando todos los días como una planta que se quiere y que se cuida. La tenemos que seguir regando. No solamente no olvidar, sino cuidar la convivencia, encontrarnos con los diferentes. Van a venir tiempos difíciles y duros a medida que vaya pasando el tiempo porque esas heridas y esas magulladuras que ha dejado la violencia terrorista de ETA, todavía muchas de ellas están sin cicatrizar. Pero ahí estará el Partido Socialista de Euskadi y Doia. Siempre estaremos ahí para que esas heridas vayan poco a poco cicatrizando. Y lo haremos como siempre, con generosidad, con altura de miras, porque queremos como nadie a este país. Así que os dejo con quien mejor simboliza este nuevo tiempo en Euskadi, con quien mejor simboliza esta nueva mirada abierta y generosa. Con Ido y Amendía. Los socialistas, como veis, estamos haciendo un esfuerzo para explicar a la gente que nosotros representamos el cambio seguro. Lo estás haciendo tú, Ernesto, muy bien en San Sebastián, y tú, Denis, como alcalde de Guipúzcoa, también. Aquí, en Guipúzcoa y en San Sebastián. Los socialistas somos la única alternativa al desgobierno de Bildu. El PNV no lo es, no lo fue hace cuatro años, no lo quiso ser hace cuatro años. Y no lo será ahora tampoco, porque hay otra forma de hacer las cosas. Hay otra forma de gobernar nuestras instituciones. Cuatro años de Bildu han sumido a este territorio y a esta ciudad en el caos más absoluto. Cuatro años de parálisis, cuatro años de abandono a las empresas, de absoluta falta de política industrial y cuatro años de confrontación identitaria. Cuatro años también de confrontación lingüística y cultural. Hasta la recogida de basuras, que en este país nunca ha sido nada importante, lo han convertido en una guerra. Este es el gran drama de este país. Este es el gran dilema que paraliza a los nacionalistas. El PNV y Bildu están unidos por el mismo cordón umbilical. Olano primero y Olano segundo no van a enfrentarse nunca, porque son la pareja de un mismo equipo. Tenemos que recordar que a San Sebastián y a Donostia, y que a Donostia le ha ido bien cuando ha tenido alcalde socialista. Que a esta ciudad le ha ido muy bien cuando ha habido gobiernos socialistas en Euskadi, en Vitoria y en Madrid. Por eso yo le pido el voto a la gente, para construir un futuro mejor. Un futuro mejor para Euskadi, un futuro mejor para Gipuzkoa, un futuro mejor para San Sebastián. Gugara, socialistok. Gugara, socialistok. Gugara, socialistok. Gugara, socialistok. Gipuzkoa aldatzeko aukera bakarra. Gugara, socialistok. Erri honetan, gauzak beste era batera egiteko aukera bakarra. Alderdi jeltxalea, ez da bilduren alternativa. Ez da inoiz izan. Biok dira, la urte hauetan, eskuz esku, Gipuzkoa geldiaria zi dutenak. Eta aukera baldinba dute, hogeita lauan, berriz egingo dute gauza bera. Berriz geldituko dute Gipuzkoa eta Donostia. Eta haien aurrean, gugara, socialistok. Erri honetan beste motatako politika egin ditzak egun bakarrak. Pertsonetan pentsatzen duten politikak, krisiari aurre egiteko politikak, babes gabe dauden egi laguntzeko politikak. Son muchos los problemas que tiene hoy Euskadi, la sociedad vasca. Los nacionalistas, el PNU y Bildu, piden el voto para los presos, para las banderas, para las consultas por la independencia. Sin embargo, los socialistas, os pedimos el voto para la gente, para el empleo, para impulsar la economía de este país, para impulsar el derecho a la vivienda de aquellos que tienen dificultades de acceder y para rescatar a las personas que peor lo están pasando por los efectos de la crisis. Lo urgente en este país, en Euskadi, son los 170.000 parados que tenemos y las 80.000 personas que llevan más de dos años buscando empleo. Y lo urgente es rescatar a las personas, es hacer frente a la crisis, es ayudar a las familias en las que todos sus miembros están en el desempleo, es atender a los hogares que no tienen un ingreso, es sostener también los servicios públicos como están haciendo los alcaldes socialistas allí donde gobiernan. Y es frenar también los desahucios, que lo estamos haciendo allí donde gobernamos los socialistas. Lo estamos haciendo en Irún y en Eibar, como hacíamos aquí en Donostia antes de que Bildu entrase como elefante en Cacharrería. Los ayuntamientos socialistas son la esperanza de los que se han quedado sin nada. Y por eso es muy importante que el próximo 24 de mayo consigamos unos buenos resultados en Euskadi. Guipúzcoa y Euskadi necesitan muchos alcaldes y alcaldesas socialistas como Ernesto en Donosti, como Denis en Guipúzcoa. Que abran las ventanas de nuestras instituciones, que los de Bildu han cerrado y que entre el aire fresco, que la gente pueda ver lo que hacemos. Alcaldes socialistas que fomenten la convivencia entre sus vecinos y no la confrontación como se hace en Vitoria. Alcaldes que miren por lo de todos y no por lo de unos pocos. Alcaldes que fomenten el empleo, que refuercen los servicios públicos, que apuesten por el comercio, por los pequeños autónomos, que no dejen a nadie abandonado a su suerte. Guipúzcoa y Euskadi necesitan muchos alcaldes socialistas que gobiernen para esa mayoría, que abran un nuevo tiempo en este país. Este es el mandato que tenemos para el próximo 24 de mayo. Y este es el... Le voy a dar la palabra a Pedro porque es lo que estamos trabajando los socialistas en toda España. Gracias, amigos y amigas. Decía antes Ernesto que estar a mi casa. Ya me gustaría a mí que San Sebastián fuese mi casa. Ya me gustaría. No, no, no lo descarto, no lo descarto. No lo descarto, pero me gusta venir aquí. Además, me decía Denis Ernesto que esta es la segunda de las playas que visito de las tres de San Sebastián. Y sin mojarme. Así que la próxima, la tercera, tendré que venir a mojarme. Y sí me gustaría mojarme por Ernesto porque creo que va a ser un excelente alcalde de San Sebastián. Y le pido también a los vecinos y vecinas de San Sebastián que sepan que si quieren poner fin a los gobiernos de Bildu al frente del Ayuntamiento de San Sebastián, lo útil es votar, lo útil es votar a Ernesto como alcalde. Mirad, yo creo que el próximo 24 de mayo hay que poner fin a la San Sebastián resignada. A la San Sebastián que dice que las cosas no son posibles. Y hay que abrir una nueva etapa de una ciudad que merece un futuro mejor. Y yo estoy convencido de que con Ernesto como alcalde de San Sebastián no va a haber nada que le pare a esta gran ciudad. Estoy convencido de que vamos a hacer no solamente vamos a finalizar este paseo, Ernesto, sino que vas a hacer posible el que de verdad San Sebastián vuelva a brillar en toda Europa con esa capitalidad de la cultura europea que tanto merece San Sebastián desarrollar durante el año 2016. Y para eso vas a tener al frente también el próximo mes de noviembre a un gobierno socialista que se va a volcar en que San Sebastián vuelva a recuperar ese brillo internacional que nunca debió perder. Me gusta mucho, me gusta mucho, Ernesto, como, como, como futuro alcalde. Creo que reúne las virtudes como político que merece un concejal. Una persona que se vincula desde siempre a la política municipal. No solamente con un gran alcalde, con Odón, que está aquí acompañándonos también, sino que está siempre con la camiseta puesta de concejal de político municipal. Las 24 horas al día, los 365 días del año, rindiendo cuentas, pisando la calle, estando con los vecinos y vecinas, ayudándoles, sobre todo en aquellos momentos en los cuales más han sufrido. Y yo creo que eso es precisamente el sello distintivo de los gobiernos socialistas. Aquí ponemos en nuestro lema gobernar para la mayoría y los socialistas siempre hemos gobernado para la mayoría. Y gobernar para la mayoría es precisamente no abandonar a aquellos que más sufren cuando más lo necesitan. Y eso es básicamente lo que dice Idoia, Denis y también Ernesto, en sus discursos y en sus proyectos políticos. Mira, salto por un instante a algunas de las cosas que ha dicho Denis porque me siento muy identificado con él. Me gusta que hable del cambio climático y habrá personas que consideren que esto del cambio climático, a ver qué es y qué tiene que ver con la urgencia del presente, del desempleo, de los desahucios, de la pobreza energética. Pero mira, tiene todo que ver porque al final la política tiene que recuperar su visión de medio plazo, su visión de largo plazo. Hay muchos desafíos que estamos afrontando como sociedad en este cambio de siglo, de cambio de era que estamos viviendo. Y hablar de cambio climático es hablar, como dice Denis, de precisamente de oportunidades, de desarrollar la economía verde. Cuando hablamos, por ejemplo, de rehabilitar viviendas, ¿de qué no estamos hablando? Sino de mejorar la eficiencia energética de nuestras viviendas, luchar contra la pobreza energética, crear empleo en un sector complementario del sector de la construcción, reducir las emisiones de CO2 y en consecuencia hacer frente al cambio climático. Pero para eso necesitamos personas que tengan esa visión de medio plazo como tiene el Partido Socialista. Nosotros, Denis, hacemos nuestro, a nivel federal, el discurso que tú estás haciendo para Queipuzkoa. Afrontamos con voluntad política la necesidad de que un gobierno de España ponga recursos económicos en reducir el cambio climático, los efectos del cambio climático, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con la mitigación, sino con la adaptación que antes tú has comentado que me parece fundamental. Mirad, amigos y amigas, voy a ser muy breve, pero no quería dejar de aprovechar la oportunidad de poder estar con vosotros, deciros que el Partido Socialista Obrero Español, si tiene corazón, ese corazón se sitúa en Euskadi. Por algo que ha dicho Denis, que ha dicho también Ernesto y que ha dicho Hidoya. Mirad, si algo define el proyecto socialista es esa convivencia, esa mediada abierta que antes hacía apelación Denis en su discurso. Ese proyecto abierto tiene mucho que ver con un pacto entre generaciones. Aquí hay personas de todas las generaciones, hay gente joven, gente mayor, que nacisteis durante la dictadura franquista, otros que nacimos entre medias de la dictadura franquista y la democracia. En fin, para Albert Rivera no podríamos hacer política, pero ¿qué le vamos a hacer? pero somos un proyecto centenario, un proyecto que representa muchas generaciones y generaciones de toda orientación sexual, de toda pertenencia, de todo género, somos el partido de la igualdad y el partido del pacto entre generaciones. Por eso nosotros situamos en el corazón de nuestro proyecto político la defensa del estado de bienestar, la defensa del patrimonio de todos que es, en definitiva, unos servicios públicos de calidad. Porque al final, el enfermo no depende sino del sano, el desempleado no depende sino del empleado, el mayor no depende sino del joven, incluso la víctima de violencia de género no depende sino del compromiso social de la mayoría de este país. Así que amigos y amigas, yo estoy convencido de que el próximo 24 de mayo vamos a volver a reescribir ese pacto entre generaciones tanto en San Sebastián como en Guipúzcoa y en todos los municipios de Euskadi y de España. Creo que lo mejor está por venir y que el Partido Socialista tanto en Euskadi como en el conjunto de España ganará las elecciones, abrirá un nuevo tiempo y pondrá fin a los gobiernos de Mariano Rajoy. Así que mucho ánimo porque lo tenemos al alcance de la mano, mucho ánimo Ernesto, Denis, porque yo estoy convencido de que el futuro tanto de San Sebastián como de Guipúzcoa estará de vuestra mano y lo lideraréis. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!